como están los bienvenidos a este canal de blogs hoy estamos a 14 de octubre y nos vinimos a puerto madero a juntarnos con las chicas también vino mauro y nos vamos a comer y ahora voy a ir girando ahí están estamos debatiendo a ver a dónde vamos a ir a comer así que bueno a medida que vayamos eligiendo algún lugar les voy a ir filmando un poquito miren qué linda que está la noche y 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 tomando boquitas ese plano no me ayuda ahí de este lado está linda la salida ya no me aguantas más tendría que haber negocios abiertos hasta ahora es verdad, pero siempre nos juntamos tarde y Meli ¿todo bien Meli? estamos viendo un poste, no? si, aunque sea la hamburguesa hay menú, claro no, pero es el en café o porque era un puro ah, es el en café si, no te vayas pero bueno, vamos a ver que nos pedimos yo un postre me como algo algo seguramente ¿viste que postres hay? ah, si estamos viendo ¿qué pasa Mauro? ¿te quedaste con hambre? ah, siempre ¿siempre? ¿vas a pedir un postrecito? ¿o vas a seguir? no, no se porque el postre jajaja y... jajaja acabo de robar una pulsera a Monolog de Isadora ahora le voy a cobrar el doble jajaja ella me invitó a la merienda ay, que León sos novia león, no mires esto nooo para los que quieran saber la historia tienen que ir al canal de Meli que les va a contar la historia y al canal de Jess que también... no sé contenidos contenidos truchos si, Jess va a hacer algún video que no se sabe y después... a Cafecita le va a contar la historia Cafecito pará, contanos Jaco, ¿recibió la comida? si bueno, recibimos la bolsa de comida al final compre la cara si pero bueno me la saco mi amiga en 6 cuotas con su tarjeta está bueno nosotros compramos la misma como se llama? lo tenemos a Mauro del otro lado la que vos comprás pero Excel es la misma Excelent Urinari yo le compre ProPlan Urinari ProPlan pero Urinari no no, no sos de otro equipo sos de otro equipo vos no tenes la tienda del perrito? mis abuelos tiene al hermano ¿qué comida le compras a tu hermano? ¿y qué historia vas a contar vos en tu canal? yo no voy a contar solo para Halloween dale Mene conté la historia de cómo se conocieron con Jess esa ya está pueden ir a ver el vlog claro ahí pueden ver no, mentira estamos bueno estamos un poquito No sé qué. Tenía algo raro, la comida. Bueno, bueno, está bien. Después vamos a filmar algo más normal. No, en IPA si tomamos trago, menos normal va a ser la filmación. Bueno, ¿qué vas a tomar hoy? ¿Hay tragos? No, hay tragos, boluda. Sí que hay. Lola, está descocada. No, si no lo debes decirle ahí, boluda. Empieza tú en un McDonald's y el otro... Voten por mí. Bueno, después. Seguimos después. Bueno, nos vinimos. ¿A dónde es que estamos, Jess? Dinos, ¿dónde estamos, Jess? IPA. Acá en Caballito. Acóite. Caballito. Vamos a tomar unos tragos. Algo vamos a tomar. Algo vamos a tomar. Y acá está Don Mauro. Ahí está Meli. A ver si se... Vamos a mostrar un poquito. Bueno, está muy linda la noche. Está fresco, pero... Todavía no... Es que hace mucho, mucho frío. Está fresco. Está fresco y batata. Bueno. Después los veo. Mauro, estás rojo y... ¿Cómo estás? Bien. Estás comiendo papitas, sale todo rojo. Con Campari. ¿Cómo va, chicas? No llegó el trago todavía, ¿no? No llegó todavía. No llegó todavía. No llegó la bebida. Che, mirá. Se ven rojas. Igual están de rosa las dos. Se pusieron a tono. Bueno. ¿Me vieron el aviso? Me faltaba a mí. Claro. Es que es Halloween, entonces... Claro. Es verdad. Ah, ya estamos. Ya falta poco. ¿Qué tenés ahí? ¿Eso qué es? Aderezo tamaño grande. Ahí va. Ahora sí. Ahora sí. ¿Te manchaste? ¿Te enganché justo o te manchaste? Siempre pasa lo mismo. Bueno. Ahora sí. Estamos... Miren. Vamos por las papas. Nuevamente que ya veníamos de comer en el McDonald's. Ahora sí se les ven los rosas. Mirá. El teléfono de Jess es rosa. También atrás. La carcasa. Y las chicas se han pedido. ¿Qué es este? Un cosmopolitan, ¿no? Sí. En Sex and the City. Muy bien. Tal cual. Y acá nos pedimos... Garibaldi, ¿qué es? Vendría a ser un... Un campari. Un campari. Dos. Dos camparis. Salud. Así que... Chin, chin. Chin, chin, chicas. Uh, pero está complicada la nuestra. Uy, guarda, guarda que te... Ay, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Esa. Pero lo que a uno no... Bueno, claro. Yo sigo con el blog porque es cualquier cosa. Qué enamoradora, eh. Bueno. Dos. Mauro. Un abrazo vacío. 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 Están vacío. Bueno, el mío tiene todavía. Olvidate. Sí. Me carga acá la... La yes. No, la yes. Como le digo yo. Ah. Bueno, tengo... Bueno, están muy buenos. Bueno, están muy buenos. Acá ya me terminé el... Casis, el trago. Que es un campari. Algo para compartir. Yes. Y... Mauro... Comiste unas papitas. Estaban buenas. Una papas y quiero seguir comiendo y tomando. Y tomando. Pero bueno. Estamos pasándola muy lindo con las chicas. Y la verdad que el clima está bueno. Pensamos que iba a llover. Pero no. No, no llovió. Así que bueno. Nada. Vamos a seguir acá. Y nada. Yo les voy a seguir filmando. Bye. Bueno Lobs. Hoy es 15 de octubre. Me olvidé de cerrarles el vlog. Así que dije voy a cerrarlo hoy. Pero antes les voy a contar cuál fue mi perfume de la noche. Porque sé que me lo van a preguntar. Y fue el Her de Burberry. Este perfume que me encanta. La verdad que es un aroma divino. Es fresco. Dulce. Tiene ese aroma a heladito de frutilla. Y es una fragancia súper súper agradable. Y lo reforcé con su versión económica. El Ciel Magic. Este me lo puse en la ropa. Ya me había puesto este en el cuerpo y en la ropa. Pero lo reforcé con este. Y la verdad que me duraron muy bien ambos. Este se comportó bien. Porque siempre 5 y 6. Entre 5 y 6 horitas me dura. Pero me duró un poco más. Casi 7. Así que bien. Y este. Nada. En la ropa muchísimo más. Así que fueron las fragancias que me acompañaron. La pasamos súper bien. El lugar. La cervecería Ipa. Que es de Caballito. De la zona de Caballito. Es la primera vez que fuimos con Mauro. Nos encantó el ambiente. La comida. Los tragos. Los precios. La verdad que todo muy lindo. Y seguramente volveremos. Porque nos gustó mucho. Y las chicas ya conocían el lugar. Así que nada. Quedamos súper contentos. Y bueno. Espero que a ustedes les guste el blog. Seguramente van a notar que mezclamos charlas. Pero bueno. Nosotras somos así. Estamos hablando de una cosa. Y de repente hablamos de otra cosa. Pero nada. La pasamos muy lindo. Espero que les haya gustado. A ustedes también. Que se diviertan junto con nosotras. Y ustedes cuéntenme. Qué hicieron. Qué fragancia usaron. Quiero saber todo en los comentarios. Y recuerden que si les gustó el vídeo. Regálenme su like. Y muchas gracias por estar siempre del otro lado. A ustedes los veo. En el próximo vlog. Chau. 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 Chau.